Tiene la palabra la diputada Claudia Najul. Gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad que muy satisfecha de llegar al recinto a tratar esta ley con amplio consenso, una ley que viene a saldar una deuda con una de las profesiones más antiguas, que es justamente la de las, ahora las y los licenciados en obstetricia, aquellas matronas que aparecen desde las pinturas rupestres en el Antiguo Testamento, en todos los libros de historia de la civilización egipcia, griega, siempre que hay un nacimiento aparece esa figura de una mujer acompañando y ayudando en ese momento del parto. En el marco de esta profesión tan antigua y que ha avanzado tanto, adquiriendo tantos conocimientos, que la ponen a la vanguardia de justamente ayudarnos en el sistema de salud como ejes fundamentales para disminuir una de las tragedias más grandes que le puede producir a una familia que es la mortalidad materna, cuando muere una madre, los hijos está comprobado que tienen más probabilidades de enfermarse, tienen también más probabilidades de no terminar su educación, es realmente una de las peores tragedias. También nos ayuda a disminuir la mortalidad infantil porque ellas y ellos actúan no solamente en el cuidado del embarazo, en el parto, en el puerperio, sino también en el nacimiento. Con esta mirada de derechos, de respetar ese momento tan importante que para muchas mujeres que deciden tener un solo hijo puede ser un momento único en su vida, que sea un momento respetado, acompañado, donde los y las licenciadas juegan un rol fundamental para asesorarnos, para respetar ese momento tan íntimo, incluso en la interculturalidad, porque trabajan en distintas poblaciones indígenas, respetando también estos valores y principios. Así que creo, señor Presidente, que estamos saldando una deuda con esta profesión, que eran considerados como meros ayudantes y colaboradores de los profesionales del arte de curar. Le estamos dando el rango que merecen y un marco normativo nacional para que todas las provincias puedan adherir y darle estas competencias a los y las licenciadas en obstetricia en toda la Argentina, que como bien también decía el diputado preopinante, muchas veces son los únicos profesionales de la salud que llegan a las zonas más remotas de nuestra Argentina. Las vemos y los vemos subirse a los camiones sanitarios, a llevar los programas de salud sexual y reproductiva, a controlar si hay embarazadas, si están al día con la vacunación, si tienen algún riesgo, derivarlas inmediatamente a un hospital. Así que creo que estamos realmente cumpliendo con una obligación que teníamos de actualizar sus competencias y no quiero dejar de nombrar a dos licenciados en obstetricia en mi provincia, yo fui Ministra de Salud y trabajé codo a codo con ellos y que han luchado muchísimo porque se reconozcan estas competencias. Y la verdad que lo teníamos que hacer cada uno desde los ministerios como podíamos a través de resoluciones, porque no teníamos este marco que les vamos a dar ahora a través de esta ley nacional, reconociéndoles. Por lo tanto, quiero reconocer a Mirela Pizzuolo y a Gustavo Rinaudo, dos licenciados en obstetricia de mi provincia. Con Gustavo Rinaudo inauguramos el parto acuático en la provincia de Mendoza, en un hospital público en el departamento de Las Heras, uno de los departamentos más poblados, pero también con muchísimas dificultades, si está por ahí el diputado Miranda sabrá porque fue intendente dos veces del departamento y logramos tener en el único lugar que se hace en la provincia partos acuáticos con la mejor calidad de atención para aquellas mujeres que lo deciden hace más de un año que ya lo estamos implementando y también es una de las pocas provincias que tiene esta modalidad si la mujer lo decide. Y todo ese mecanismo fue elaborado por los licenciados y las licenciadas en obstetricia. Así que mi reconocimiento en estos dos nombres a todos los que trabajan en esta noble profesión y por supuesto adelanto mi voto afirmativo. Gracias señora diputada.